Música Tengo un ritmo de pura raza Mi estilo te llama, te encanta Representando a todos los latinos Y te hagan duro, duro conmigo Y cuando hacia arriba me voy Si me te me apoyas, me robo el show A todo te encanta mi juego taíno Hace las manos arriba conmigo Y cuando es que te pasa Quiero poner la cosa De la vida te voy a contar en cosas Aquí estoy, canto te traigo Cántate ya de flow Vamos a correr el show Aquí estoy, canto te traigo Vamos pa' allá más El bandido se roba el show A mesa, merengue o bachata Baila, pichea, comiste tumbao A Puerto Rico le gusta guardao Y en todo el mundo estamos bien pegados Yo nunca amaba hasta que salga el show La sangre hispana, la suerte y pasión Siente orgullo y oye mi canto Yo nunca amaba hasta que salga el show Ven aquí estoy, canto te traigo No otra, margen y oye mi canto N Chelsea Trust all Vamos a correr el show Baila, pichea, comiste tumbao Aquí estoy, canto te traigo Yo nunca amaba hasta que salga el show Y la типа se roba el show ¡Bien, bien, bien! ¡Estás listo! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Aa que estoy! ¡Canto te traigo! ¡Cantante llanos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!